Música Soy Maya Leal, llevo 16 años consagrada y una de las cosas que más le agradezco a Dios en estos años es el que me haya dado el don, no solamente de mi vocación pero de mi vocación dentro de la familia del rey de Cristo somos cuatro ramas que podemos compartir un mismo ideal que estamos unidos en torno a lo esencial de nuestra vida que es Jesucristo y también tenemos una misión que nos une que es extender ese reino de Cristo cada uno de nosotros tiene un rol diferente y es precioso ver como nos complementamos no podemos hacer lo que hace un sacerdote, lo que hace un consagrado incluso lo que hace un celano sin embargo cada uno de nosotros es esa pieza clave que Dios ha puesto en este precioso rompecabezas que es el reino de Cristo y para que podamos llevar adelante esta misión dentro de la iglesia Música